La seguridad de miles de niños y jóvenes migrantes mexicanos y de Centroamérica se ha convertido en un grave problema por los constantes peligros a los que se enfrentan en la azarosa travesía que emprenden desde sus lugares de origen para trasladarse a la frontera norte de México y de ahí ingresar a los Estados Unidos. Para atender esta situación, el Gobierno de México prepara la realización de la Conferencia Regional sobre Migración, en el que se analizarán programas destinados a atender a los menores y jóvenes no acompañados del país y centroamericanos. En los encuentros previos, se han analizado acciones específicas destinadas a la aplicación de un enfoque regional en el tema que permita asegurar los derechos de esa población, con el objetivo de sumar esfuerzos institucionales que ayuden a evitar que sean víctimas tanto de los grupos delictivos como de las propias autoridades migratorias. En este esfuerzo conjunto participan autoridades de migración, institutos de protección de la niñez, ministerios de relaciones exteriores de 11 países, además de especialistas del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo para la Infancia de la ONU y organizaciones dedicadas a la protección de migrantes. El esfuerzo conjunto que realizan los gobiernos de México y Centroamérica es loable en una situación de alto riesgo a los que están expuestos los menores y adolescentes migrantes y con ello, prevenir que sean víctimas constantes de los grupos delictivos. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política. Coordenada Política